Joder, que se me pilla Tengo que andar 20 metros por 10 segundos Corre, corre Uy, que mala pinta Joder, que matrona esto Que la vemos pues Que tiene el centro Suena... uuuh Que viene, que viene Que viene el mismo, que viene Uy, las dos sirenas Vamos a ayudar a Luis F Por la espalda Nada mal que no hay fogamento aquí La gente por aquí, eh Uy, 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 uy Cuidado a las sirenas Las sirenas ignoran La armadura Y hacen baño directamente a la salud Corre Luis F, corre Granada Tengo aquí el arma más poderosa Del escopetero La A-12 En verdad llama en salva Ya Ostia Por detrás Como veis es un juego cooperativo Tiene límite de 6 jugadores por partida Y cuanto más jugadores sean Los que entren en la partida Más difíciles son los Mostro Granada Pues salta cuando disparen No Hombre, ya, si ya lo hago Chavale, cóbra a ti Te salvadora Tenemos 30 segundos, a ver dónde va Dejadme 50, dejadme 50 No sé, no sé, no sé, vámonos, vámonos, vámonos Ya, ya, ya He comprado a pepe No, a Luis F no le sigas Esa es una escopeta A la vez estemos juntos Juuuuntos Zona parece buena Para ellos, ¿no? Te refieres Y a poner una pipe Eso suena FP Eso suena FP FP, FP Joder Este arma es canela fina Clic derecho Para acertar la vista Vamos a curar a Luis otra vez También me gusta estar curando todo el rato No plano seco, eh Explota, cero, eh Esto es pasado con el turno en esta navidad Este es un buen sitio Todo lo que haces El 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 No se vio para nada Ya estaba limpiando el terreno Aquí lo hice No se si nos Saltando por encima Lo hice Saltos, curamos un poco Tenemos límite para curarnos Nos curamos una vez Y hay que esperar a que se carguen las cápsulas Bueno, nos quedan Nos quedan un par de rondas esto hoy Esto tiene buena pinta Granada No son baratas las granadas Suelen venir por ahí Uy, 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 uy Como suena eso ¡Hostia! ¡No es el parate! Es el bicho más fuerte de un juego Y si le enfadas ¡Oh! Como en el Big Daddy del Bioshock Si le enfadas Las cagas Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar este lado De la ambulancia Uy, déjame hacer mis amigos Pues si se va Si se va No le pudo Esa era la sirena Que es difícil de acertarlas Estos los clods Los clods Los más simples Pero que como te piden Te enganchen Y no puedes avanzar Y no puedes avanzar Corre, corre, corre Que está 52 metros Igual no llegas, ¿eh? A veces nos sale la animación De recargar el arma Madre mía Que de hecho cerra la por... Joder Están despejados Ve comprando chalecos Para todos Y si no Que llego Que no llego, tío Y yo voy detrás de ti Corre, corre Corre, corre Joder Pues no, ¿eh? No voy a comprar pideas Cierta Uy, qué mala pinta Granadas Pero a tu pideas Anda en salva Mira cómo viene Te espaldas La sirena Las sirenas Las sirenas Pues vaya, vaya Ya jugo acá Tico el musquito ¿Me puedo cargar? Joder, me quedan tres vanas De esta arma Y de estas solamente Cuarenta vallas Porque no van a tiempo A comprar Joder Nos lo podemos pasar Joder, con esto Lo podemos pasar Si nos mantenemos juntos Justamente han venido Los FCs Los que se enfadan Los Strakers Los de la sierra Que son los más difíciles Y si vienen junto A las frutas sirenas Lo bajan Lo bajan Dos sirenas Dos sirenas Me he suicidado Me he suicidado ¿Qué como? Estas suicidado No, te han bañado Que creo que huyendo de los FCs Me he muerto en el fuego Y me he quedado Unosísimo de vida Joder, Pedro Joder El de la sierra El de la sierra Que viene, que viene, que viene Gracias Seguro Vamos a curarnos un poco Ser bien Intercambio de jeringuillas Siempre los médicos recomiendan No mezclar jeringuillas Pero en este juego Es lo que hay que hacer Aprende la entrada Es que parque el culo de risa No he llegado Si, igual si Igual si Si, igual si Tengo por si acaso Cogiendo la munición, ¿no? Hombre Yo agradezco que me las vayas dejando Joder Luis está emborrachado a Tarta Se ha emborrachado a Tarta Está contentillo Ah, pues es el perro Que ya Este es el jefe final Me jodas, macho Vale, este es el jefe final Pero es muy tope Es muy tocho Así que va a estar complicado Tengo katana, tú Y yo no compro pipes Pensando que quedaba Todavía una No creo que venga por aquí Sí, sí, sí Tú compites Porque yo mucho No voy a poder hacer Pues tarde Se la encarabro Se tira del edificio Yo voy a esconder ¿Verdad? ¿Verdad? No sé si se está grabando bien esto Ojalá La orla es que humillación Luis, se tranquilo Mira, Luis, se no para de moverse Se agacha Salta Se pone de pie Me está poniendo ataca Oye, ¿viene este tío o no viene? Se habrá clipeado por ahí Joder, que sí viene ¿En serio? ¡Uy, Luis Fé, uy, Luis Fé! Además Y no hay nadie, ¿eh? Es que viene, o sea, que para atrás Además, el patriarca, que se llama así El boss Se hace invisible Y es el talcobando Que es Frody Que por cierto es dorado porque Está ya nivel 6, el tope del juego Le ve Joder, que sí viene ¡Joder, joder, joder! ¡Uy, que leche, nada! ¡Oh, que leche! ¡Come, come, come, come! ¡Come, come, come, come! Mira, ahí Le hemos reventado ¡Más dinero! ¡Toma, toma, toma, toma! Bueno Ya ha sido una partida de nosotros tres Ya iremos subiendo más Porque este puto juego es divertido ¡Toma, va, va! ¡Porque estamos! ¡Ahora volvemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!